Realmente es una sensación muy linda, muy emotiva, porque se ha trabajado mucho, muchas comisiones han participado de este logro que hoy permite habilitar esta cancha con cepes sintéticos de hockey, que es muy necesario para darle contención a muchos deportistas, chicos, jóvenes y mayores también, que realmente les gusta el coque y que se está practicando mucho. Destacaron mucho el apoyo del gobierno, el propio doctor Herrera Guad decía que siempre lo han intentado hacer, el apoyo de Vialidad, que usted todavía es presidente de Vialidad, más allá de que ya fue electo intendente, el trabajo suyo también fue importante en ese sentido. ¿Qué le significa estar al frente de Vialidad y que haya colaborado de gran manera para que esto se cumpla? Bueno, son sensaciones diferentes, estar al frente de Vialidad, Vialidad prácticamente en mi casa, en mi hogar, yo hace 31 años que estoy en Vialidad y realmente poder desde la institución colaborar con todas las instituciones deportivas, no sé, es un sueño cumplido para una persona que trata de ser solidario con todos los clubes, que siempre estamos apoyando al deporte y a diferentes instituciones, porque se trata de ser solidario y tratar de darle respuesta a toda la gente, a todos los vecinos, y que realmente necesitan, diríamos, campos de juego, para actividades deportivas, ya sea de cualquier deporte, y estar ahí atento a tratar de darle esa colaboración que están esperando de la parte estatal. Lo último, y para agradecerle como intendente también será el desafío seguramente apoyar al deporte municipal, lo que sea en la ciudad de Posada, todo lo que esté a su alcance, ya va pensando, digamos, las cuestiones que va a tener que afrontar después de diciembre. Sí, estamos pensando mucho en todas las actividades recreativas, deportivas que tenemos que realizar a través del municipio, hay muchas cosas por hacer, yo creo que vamos a iniciar una gestión el 10 de diciembre pensando en muchas actividades deportivas que realmente dan mucha contención a jóvenes y que realmente hace que se le forme con otros valores para la sociedad, para tener ciudadanos vecinos de la ciudad que realmente podamos entre todos llevar adelante y poner a Posada en otros sitios.